Nuestro amor puede mover montañas Nuestro amor, la verdadera magia Nuestro amor, es incomparable Puro como el aire, no lo apaga nadie Me quitaste los miedos Me enseñaste a valorar un amor que es real Un amor verdadero De esos que está farto el mundo De los que toca el cielo Ya pueden pasar los años Que contigo yo me quedo Pidiendo canciones pa' ti de amor Guardando los momentos mi corazón Por si algún día tú me faltas Llevarte conmigo por siempre mi alma Quisiera reírme contigo hasta que no duela Ser yo la alegría de tu pena Cumplir junto a ti cada primavera Y es que adoro tu manía La forma en la que me mires Tu manera diferente de ver la vida Siempre te la iría Tú me quitaste los miedos Tú me quitaste los miedos Me enseñaste a valorar un amor que es real Un amor verdadero De esos que está farto el mundo De los que toca el cielo Ya pueden pasar los años Que contigo yo me quedo Gracias por ayudarme Gracias por ayudarme A ser mejor persona cada día Y a luchar por mis sueños Aunque el camino venga a cuesta arriba Me has enseñado Oh, que en el amor Es entregarle al otro el corazón Y decirle la mala Aquí estoy yo Siempre tú Me haces volar sin tener alas Siempre tú Me entiendes sin decirte nada Me haces soñar Me haces soñar Me haces soñar una vez más Sin los ojos En el que cerrar Tú me quitaste los miedos Me enseñaste a valorar Un amor que es real Un amor verdadero De esos que está farto el mundo De los que toca el cielo Ya pueden pasar los años Que contigo yo me quedo Que contigo yo me quedo Que contigo yo me quedo